Buenos días a todos, hoy os voy a enseñar a preparar un tallarín saltado tipo chifa, no tipo peruano, sino tipo chifa Lo primero que vamos a tener que comprar es el tallarín chino y ya lo tengo en agua caliente, así que lo que voy a hacer es echarlo Le voy a echar dos y lo dejaré ahí que se vaya cocinando, le echaré luego un poco de sal Mirad, estos son los ingredientes que vamos a usar para el chifa, este chifa por ejemplo yo lo voy a usar con las dos carnes Normalmente o lo hacen de pollo o lo hacen de res, pues yo las dos carnes Soja, ajinomoto, azúcar, kion, salsa de ostión, col china, cebolla china, sal, pimienta y shijiao Claro, hay gente que le echa aceite de anjonjolí, pero si no tenéis, pues no le echéis Aquí le echamos un chorroncito de aceite, vale Daros cuenta que también, es deciros lo que en mi sartén yo no tengo fuego Lo estoy haciendo en una placa vitrocerámica que es eléctrica, por lo tanto el saltado no va a ser el mismo que si estuvieras en un chifa Porque en el chifa te empiezan a hacer así y quema por todos lados Y también lo que tenemos que echarle para espesarle es chuño Que es la harina de patata, chuño, vale Que eso lo echaremos como espesante, que será lo último Ahora lo que vamos a hacer es esperar un poquito que el aceite quede caliente Y aquí lo que haré es removerlo, vale Ahora lo que voy a hacer, como ya tengo el aceite bien caliente, con cuidado de no quemar Bueno, voy a echarle la carne, tanto el pollo como la carnera Y lo removeremos un poco para que no se nos queme Entonces aquí lo que vamos a hacer ahora es salpimentarlo un poco, vale Esto es al gusto Porque como el sillado también trae sal, tenéis que tener cuidado Porque también al echarle los demás ingredientes puede quedarnos más salados o menos salados Luego lo tenéis que ir probando La gente, le echa caldo de pollo Yo no le, el vaso de caldo de pollo Yo he hecho el caldo de pollo concentrado Porque el mío viene concentrado Así que no tengo que estar esperando a que se me cocine mucho Y esto hace que los sabores se mezclen más Entonces le echamos el caldo de pollo Bien desmenuzado Y lo volvemos a remover un poco Como os he dicho, si tuviera fuego se saltaría Pero como no, pues lo salto así con esto y nos vale Con la espátula de madera Y esperamos a que se nos vaya cocinando un poco Y mientras vamos mirando al tallarín Y ahora voy a dejar porque va a tardar un poquito Dos minutos Ahora lo que vamos a hacer es le vamos a añadir el kyo Vale, esto ya como va más rápido Entonces lo movemos un poco Y añadimos Le vamos a añadir la soja O soya como lo llamen Aquí se llama soja Por eso os lo digo También le vamos a añadir ya Lo que viene siendo la salsa de opción Y lo que vamos a ir removiendo bien Para que vaya cogiendo ahí ya su saborcillo Le vamos a añadir ya también La col china Esta es col china Le añadimos la col china Lo último que vamos a añadir es la cebolla china Porque si no se nos queda como un poco pasada Entonces Lo que vamos a hacer es ir removiendo Y esperaremos a que se nos cocine un poquito Que esto os voy a dejar que son otros dos minutos Ahora con una cucharita de normal Le echamos el chuño en agua para diluirlo Para luego echarlo ahí en la salsa Pero ahora lo que vamos a echarle ya es el ajinomoto Para que le vaya dando más sabor Vale, aquí le he echado también las cucharadas de ajinomoto Entonces ahora lo que voy a hacer es Como ya le he echado ajinomoto Le voy a echar el siyau ¿Vale? El azúcar se lo vamos a echar luego Para corregir un poco la acidez Si tuviera acidez Entonces le echamos A mí me gusta echarle bien Eso ya a cada cual le gusta más Cada cual le gusta menos Y ya lo que hacemos es Dejar que vaya cocinando un poco Como comprenderéis Estas placas vitrocerámicas No cocinen igual que una sartén de fuego Una sartén de fuego lo haría mucho mejor Pero la modernidad Se hace más moderno Y las cocinas las hacen así Entonces ahora ya lo que vamos a hacer Es añadirle el toque de azúcar Luego lo probaré de sal primero Antes de echarle la cebolla china Lo voy a probar Pues si le falta un poquito de sal Echarle un poquito de sal Así que es lo que voy a hacer ahora mismo Comer un trozo de pollo Está bueno Ahora ya Os añadimos la cebolla china Está rico Y ya cogeremos el tallarín Y lo que haremos es saltearle ahí también El tallarín que hemos cocido del chino, ¿no? Y yo le voy a echar ya el chuño por aquí, ¿vale? Se lo voy a echar por este lado Porque como yo quiero que la salsa se pede bien Esto lo podéis echar antes también si queréis Sabéis lo que os quiero decir, ¿no? Porque yo se lo he hecho por ahí Y ahora al removerlo Pues cuando cocine y se sofría Se irá como empezando un poco Esto ya es moverlo, moverlo Y ahora os lo enseño Vosotros si queréis lo que podéis hacer es El espagueti lo freís un poquito con aceite Y lo dejáis en un plato Y luego le echáis los ingredientes ya cocinados ahí Lo que pasa es que yo me gusta más así Porque se mezcla más el sabor Para mi gusto, ¿vale? Así que luego, como os he dicho Para gusto, colores Y ya tenemos un tallarín saltado Si nos deja a meterlo Ahora os enseño el plato ya preparado Bien, pues ya tenemos nuestro plato Recordadlo, no olviden suscribirse a mi canal Aquí abajo tengo lo de suscribirse A todos los que ya estáis suscritos Pues muchas gracias a todos Porque cada vez somos más Cada vez hay más gente que ve mis vídeos Y siempre la manita arriba Si queréis, si no queréis No la pongáis Pero la de abajo no, ¿vale? Muchas gracias y hasta pronto